¿Esto pasó en nuestra ausencia? ¡Guau! ¡A todos esos lugares fuimos a salvar Ecuestria! ¡Ah! ¡Esta es la horrible ciudad en la que casi nos vendieron! ¡Los piratas! ¡Fueron súper geniales! Ah, cuando decidieron arrojarnos por la borda. ¡Y el Monte Aris! ¡Uy, Starlight! ¿Sabes que hicimos collares de caparazones para todos, todos los ponis marinos? ¡Ah! ¡Less! ¿En serio? ¿Qué hay de aquella unicornio? La que había atacado Canterlot. ¡Tempestad! La invité a venir a Ponyville, pero ella quería difundir la noticia de que el Rey Tormenta cayó. Y compartir lo que aprendió de la amistad. ¿Creen que por eso haya crecido el mapa? ¿Misiones de amistad más allá de Ecuestria? Yo espero que no. Ya tuve suficientes aventuras casi fatales. Muchas gracias. ¿Cuántas misiones de amistad creen que haya que emprender? Antes de expandir el Salón del Trono. No podemos hacerlo todos solas. ¡Claro que sí! Solo hay que derribar este muro, usar pintura. No. Digo que el mundo está lleno de muchísimas criaturas que no saben nada de la amistad. Necesitamos ayuda para enseñarles todo sobre el tema. Mucha ayuda. Tal vez. ¿Pero a dónde se acude para aprender sobre amistad? Aquí. Todos pueden acudir aquí. Porque nosotras abriremos una escuela. My Little Pony, My Little Pony. My Little Pony. Me preguntaba qué era la amistad. My Little Pony. Hasta que su magia me quisieron dar. Aventuras, diversión. Es fuerte y fiel. De gran corazón. Ser amable. Es la solución. La magia lo hace aún mejor. Porque soy... Siempre habrá una gran amistad. My Little Pony. La magia de la amistad. Yo creo que una escuela de amistad es una maravillosa idea, Twilight. Te ayudaré en cualquier cosa que pueda. Aventura escolar, primera parte. Solo tengo algunas preguntas. ¿A qué hora debe abrir la escuela? De hecho... ¿Cuánto debe durar cada clase? Los exámenes son frecuentes. Ah, pues eso... ¿Y los proyectos escolares? ¿Lugares fijos? Elegir, o eso sería... Muy informal. Twilight, tú eres mi alumna estrella. Si alguien sabe cómo dirigir una escuela, eres tú. Hay una gran diferencia entre asistir a una escuela y dirigirla. No existe ningún manual que consultar. De hecho, sí hay uno. La guía de la AEE es muy específica sobre cómo dirigir una escuela. ¿La AEE? Jamás he oído de ella. ¿Debería conocerla? Pues claro que no. No habías dirigido una escuela jamás. La Asociación Educativa de Ecuestria es un consejo de ponis ilustres que supervisa todas las escuelas de ecuestria. ¿Incluso tu escuela? ¡Pero tú eres tú, Celestia! Ni siquiera una princesa puede hacer lo que se le antoje tratándose de moldear mentes jóvenes. La AEE procura que ya sean unicornios que estudian magia, pegazos que aprenden de clima o ponis terrestres que descubren la agricultura. Todas las escuelas posean el mismo estándar de calidad. Ellos deben aprobar tu plan antes de que puedas seguir adelante. Ah, Spike, creo que tenemos una presentación. ¿Qué hacer? Ja, después de todo lo que hemos pasado, ¿qué tan difícil será eso? La respuesta es muy difícil. Ah, ¿qué tal? Mi nombre es... Princesa Twilight Sparkle. Yo soy el rector Neitsay. Ecuestria está en deuda con usted. Pero, princesa o no, esperamos que haga las cosas bajo el reglamento. Reglamento. Sin duda verá que mi currículum cumple con todos los requerimientos, rector. ¿Y podemos confiar en que llevará a cabo este plan? ¿O dejará la escuela abandonada para irse a galopar en sus... aventuras? Mi viaje más allá de ecuestria me mostró de primer casco que las amenazas son mayores de lo que imaginamos. Si queremos proteger nuestra tierra y crear un futuro amistoso, debemos inculcar la magia de la amistad. Una escuela para que los ponis aprendan a protegerse a sí mismos. Ah, más bien a respetar las diferencias y a comunicarse. La AEE concuerda. Todo pony debe estar preparado para defender nuestro modo de vida. Así que, si tus papeles están en orden, una aprobación provisional de la AEE será otorgada. Tendremos que ver la escuela operando regularmente antes de que pueda ser totalmente acreditada. Entonces, acompáñenos el día de amigos y familia. Será un buen momento para ver nuestro avance. ¡Es demasiado! ¡DEMASIADO! ¡Es en serio! Yo esperaba que este vestuario me ayudara a sentir el papel. ¡Tu vestuario no! ¡Esto! ¡Nosotros! ¡DAS clases! ¡Van a creer que soy una... cerebrito! Bueno, los alumnos van a adorar mi clase de cañón de confeti porque ¡Va a ser explosiva! ¿Cómo están? Soy su maestra. Espero que disfrutan la clase. Pero si no la disfrutan, también está bien. No estoy segura de todo esto. Sé que va a salir bien. Todo lo referente a la escuela parece estar en orden. ¿Lo ven? Si Twilight no está estresada, no tiene nada de qué preocuparse. ¿Estás segura de que quieres que nosotras seamos maestras en salones? La AEE dice claramente cómo dirigir una escuela. Tenemos una enorme responsabilidad y necesito que todas respeten el reglamento. Así que no habrá cañones en clase, Pinky. Oh, ¿ni siquiera un cañoncito pequeño? Sé que no es una gran aventura contra las fuerzas del mal, pero esta podría ser la labor más importante que hayamos hecho. No dirigiré una escuela de la amistad sin mis mejores amigas. ¿Puedo contar con ustedes? Desde luego que sí, querida. Seré la profesora cerebrito. ¡Acepto! ¡Ah! ¡Pener día de clases! ¡Muchos ponis nuevos! Respecto a eso, hay algo que olvidé mencionar. No solo habrá ponis. Yo no me esperaba eso. Los alumnos viajaron desde todos lados para asistir a nuestra escuela. La princesa celestia me ayudó a contactar a todos los reinos. Después de todo, la amistad es algo que debe compartirse con cada... criatura. Bienvenidos a la escuela de la amistad. Yo soy la directora Twilight Sparkle. Por favor, sigan a la consejera Starlight para el registro y asignación de clases. Luego les mostraremos sus dormitorios. ¡Guau! Lo siento. Soy Zampar. ¿Tú también vas a estudiar aquí? No, solo se me ocurrió venir aquí para ver cuántos ponis chocaban conmigo. ¡Galos! Abuelo Glove, ¿qué estás haciendo aquí? Volé hasta aquí desde Griffonstone para presentar a... ¡Galos! Rainbow Dash, ¿cierto? Gilda me habló sobre ti. ¿Eres maestra? Ah, creí que eras. Más genial. ¡Ponis! ¡Príncipe Rutherford! ¡Ella ser Yolajack! ¡Ella venir a escuela poni! ¡Ja! ¡A mejorarse! ¡Ya canciosa por ver ponis! ¡Y contarle todo sobre Jack-Jackistán! ¿Qué tal un recorrido antes de que destruyas la escuela? Los dragones somos mejores que esto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué? Como señor dragón, te estoy ordenando que estés aquí. ¡Hola, Spike! ¿Conoces a Smulder? ¡Gusto en verte, Ember! ¿Cuál de todos es Smulder? Ocelus, ¿de qué habíamos hablado? ¡Ya te dije! Mantén tu forma original. Es la regla de la etiqueta. Lo siento, es que es tímida. ¿Qué es eso? ¡No es cierto! ¡No sabía que los ponis podían convertirse en... ¿Tú qué eres? Una cambiante. ¿Los ponis se convierten en cambiantes? No, pero los cambiantes se convierten en ponis. ¡Eso es confuso! Yo soy el general Seasprey de la Marina de Su Majestad, la Reina Novo. Me permito presentar a la sobrina de la reina, Silver Stream. ¡Este lugar es asombroso! Pasé toda mi vida en un arrecife de coral bajo el agua. Era un poni marino y ahora un hipogrifo. Larga historia, como sea. ¡Guau! ¡Eso es un yuck! Muchas gracias por apoyar la gran inauguración de nuestra escuela. Espero que todos nos acompañen el Día de Amigos y Familia para ver el increíble avance que los alumnos lograrán. ¡Sí! Parece que la escuela entra en sesión. Y perdida en la escuela de la amistad, lograremos o no aprobar, de otras tierras aquí están, y amigos somos ya. Mira bien, todo es sorprendente, no puede ser que sea real, nuevas ideas quieren todos aprender, la emoción no la puedo esconder. Un error no podría soportarlo, ten el éxito en mente y verás, el reglamento hay que estudiar, todo hay que hacerlo genial. ¡Gracias! 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 No hay una ecuación para la diversión, se ven aburridos, ¿qué es lo que hice yo? No sé enseñar, ya no sé qué hacer. Ya no sé dónde estoy, no sabemos qué hacer. En la escuela de la amistad, algo más yo quería escuchar, esperaba diversión, que esto ya termine, por favor. En la escuela no podría soportarlo, no hay diversión, ¿qué es lo que hice yo? La aburrición, tenlo en mente y verás, juntos siempre hay que estar, lo hay que hacer, la señal. El vestido debe ser, eso nos grita el estrés, el reglamento hay que seguir ya. Díganle que eso no está bien. ¿Así es el aburrimiento? ¿Estoy aburrida? ¡Ugh! Por favor, ¿esas ponies son las heroínas de todo ecuestria? Escucha, esas ponies nos salvaron a todos del Rey Tormenta. ¿Cómo? ¿Aburriéndolo para que se rindiera? Las maestras son un poco diferentes a lo que esperaba. ¡Ah! ¡Escuela Pony perdida de tiempo! ¡Escuela Jack enseñar cómo hacer trenzas, Jack! ¡Pero Jack es mejor! ¿Acaso hay algo en Jack-Jackistán que no sea lo mejor? ¡Sí! ¡Alto! ¡No! Jacks mejores. Ni garras, ni alas, ni fuego. ¿De qué estás orgullosa exactamente? ¡Oh, guau, tranquilo! No tienes que aplastar el cariño de Jonah por su herencia, ¿ok? ¡Ah! ¿No somos demasiado tiernos y amistosos para ti, Pony? ¡Es sarcasmo, ¿verdad? ¡Porque no estabas siendo ni tierno ni amable! Tal vez los dragones y grifos somos muy rudos para la amistad. ¡Jack, rudos, pero no repugnantes! ¿Quién es repugnante, boba? ¡No! ¡Oigan, basta de eso! ¡Basta de eso! ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Solo un amistoso debate sobre la magia de la amistad entre... amigos. ¡Escúchenme, ponis! ¡A ver todos! ¡A su siguiente clase! No puedo creerlo. ¿Se pelean cuando deberían aprender sobre la amistad? Sí, las cosas no están saliendo según el reglamento como Twilight lo planeó. ¡Eso es porque somos pésimas maestras! ¡Acéptenlo! ¡Esta escuela nunca va a funcionar! ¡No soporto! ¡No soporto! ¡Ya me veo así! ¡Esto no funciona! ¡Las entiendo! Esto está resultando más difícil de lo que esperamos. ¡Pero eso está bien! ¿Quién eres tú y qué hiciste con Twilight Sparkle? Cada escuela de ecuestria respeta estas reglas. Mientras lo hagamos tan bien, estaremos bien. Tal vez deberíamos... probar algo nuevo. La AEE vendrá aquí esta tarde al Día de Amigos y Familia. ¡Tienen que haber una escuela que respeta el reglamento! ¿A pesar de que esas reglas no estén funcionando? Pues entonces hay que esforzarnos más y procurar que funcionen. Es otra mañana y otra oportunidad de inspirar a los alumnos. Oigan, ¿la clase de la profesora Dash es por acá? ¿A dónde piensan ir? ¿No van a faltar a clases o sí? ¡Es exactamente lo que haremos! ¡Pero es Día de Amigos y Familia! Es después de la clase. ¡Relájense! Solo será un breve... descanso mental. ¡Suena perfecto! ¡Iremos! Creo que iré con ustedes. Solo a cuidar que no se metan en... problemas. Por aquí, Angel. ¡La profesora Floreshye! ¡Nos han descubierto! ¡Ay, vaya! ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Su clase no es por allá? ¡Vamos a una excursión, querida! Llevaré a los alumnos al lago... ...para admirar nuestros divinos reflejos. ¡Ah! ¡Eso suena bien! ¡Diviértanse! ¡Me retracto de todo lo que dije sobre ti! ¡Eso fue genial! ¡Gracias! Oye, ¿qué habías dicho sobre mí? ¿Crees que seguir el reglamento funcionará? Mis amigas pueden con lo que sea. Harán que los problemas desaparezcan en un instante. ¿Problemas? ¡Rector Neize! ¿Ya llegó? Sí. Y usted se ve desprevenida. Si es que hay problemas... ¿Problemas? ¡Para nada! ¡Ya queremos enseñarle el lugar! Y por eso los grifos lanzamos fuego cuando nos enojamos. ¡No es verdad! Espera, ¿es cierto? ¡No! ¿En serio? ¡Grifos están llenos de aire caliente! Y los jacks de hecho son buenos bromeando. ¿Quién lo diría? ¿En qué son buenos los dragones? Compitiendo. ¿Quién juega una carrera? Rainbow Dash, ¿por qué no estás dando tu clase? Porque mis alumnos se fueron Se fueron a otra parte Están en una lección de lealtad Y yo solo iba a buscar este lápiz Porque lo necesitan, estén donde estén Lo cual sé porque soy la maestra Entiendo, bueno señor rector, tenemos otras clases Solo sigamos a la profesora Tengo curiosidad de ver esa lección de lealtad ¡Aquí voy! ¡Aquí voy! Desde luego, queremos inculcar el sentido de lealtad hacia los demás Alentamos los actos de generosidad y bondad ¡Guau! No queríamos ser los únicos que disfrutaran de la vista ¡Jack, no sé! ¡Fuenos volando! El aprecio por el valor de mi risa ¡Volar! ¡Ser! ¡Mejor! ¡Felicidades, Llora! ¡Eres lo más extraño que he visto! ¿Tú qué opinas, Ocelus? ¿Puedes ser más extraña que una Jack voladora? Y siempre ser honestos en cualquier situación La honestidad es primordial Princesa, ¿estamos yendo en círculos? ¡Ah! ¡Miren la hora! Debemos ir al lago para el día de amigos y familia Apuesto a que los alumnos y maestros estarán allá ¡Qué divertidas! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esa cosa? ¡Están atacando la escuela! ¡No es posible! ¡No es posible! ¿Cómo se atreven? ¡Ese acto de agresión contra los ponis! Lo siento mucho, Rector Obviamente hubieron alumnos que se entusiasmaron de más ¿Ellos son alumnos? Pero usted dijo que iba a abrir la escuela para proteger Ecuestria Para defender a los ponis de... Criaturas peligrosas Que no tienen nuestros mejores valores de corazón Mi escuela les enseña a todos a trabajar unidos con la amistad ¿Y quién le asegura que esas... Criaturas No tomarán lo que han aprendido aquí Y lo usarán en nuestra contra? La amistad no es solo para ponis Debería serlo ¿Unicornio creer que Jax no necesitará amistad? Tal vez Jax no necesitará escuela poni, ¿escuchás? Bueno, entonces ya debería regresar con los de su clase ¿Su clase? Smulder, vámonos La reina Novo querrá enterarse de esto ¡Este lugar era bobo de todas formas! Descuiden Sabemos que no todos los ponis nos ven como ustedes nos ven Ya nos acostumbramos La princesa Celestia me ayudó a contactar a todos los reinos Cuando ella sepa que cerró la escuela Porque usted no pudo cumplir con los estándares de la AEE ¿Qué? Maestras irresponsables Alumnos faltando a clases Arriesgando a los ponis Su escuela es un desastre Tal vez si tuviera mejores estándares de admisión selectiva Esto se habría evitado Como sea Por decreto de la AEE Tengo que clausurar esta escuela ¡Ahora! ¡Ay no! Continuará Maríul Pony Maríul Pony Maríul Pony Maríul Pony CC por Antarctica Films Argentina